No, creo que se nos dieron las cosas porque nosotros supimos trabajar todo el torneo de primero. Se hablaba mucho de que el equipo del Oeste no, que está muy fácil, que eso allá. Y creo que los dos hicimos un gran trabajo y se notó en el campo que vimos un espectáculo en esta final. No, sí, claro, vimos un universitario diferente. En el primer tiempo nos anularon. Creo que hicieron las cosas mejor en su momento. Pero creo que todo el segundo tiempo fue de nosotros y nos pudimos llevar la victoria en el tiempo este. Creo que el que me conoce sabe que yo lo doy todo en el equipo que esté. Este equipo me trató de la mejor manera. Es mi familia, mi madre que está en los cielos, mis tíos, el perro. Mucha gente que me han dejado, pero son las que me dan esa fuerza para que yo haga las cosas de la mejor manera. No, se habla mucho, pero creo que todavía no es nada concreto. Estamos esperando ofertas y que Dios tome el control de todo. Gracias. 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 Gracias.